Vamos a utilizar este espectacular KGM Torres 4x4 para traeros una reflexión y es porque hoy en día no se venden todoterrenos, no hay coches con reductora pero todos los SUV quieren parecerse a un todoterreno y os lo decimos por detalles que incorpora este KGM Torres como estos agarraderos en el capó para con la mano poder subirte, dijéramos sin necesitar subirte al capó o esos pasos de rueda en negro que recubren la carrocería o el tirador para remolcar el coche en caso de atascarte en color rojo que tiene la parrilla delantera además las barras de techo también le dan una configuración muy aventurera pero sobre todo también por ese portón del maletero que hace la forma de la rueda como si fuera un todoterreno clásico y llevara la rueda colgada en el portón trasero eso sí, por dentro tanto este KGM Torres como casi todos los SUV del mercado acabados de primer nivel, materiales de gran calidad y toda la perfil de conducción de un turismo tracción total, sí, pero regulable electrónicamente, sin reductora y permanente en este caso así que si os apetece contarnos en comentarios que os parece este perfil de coche que se vende actualmente con pocas actitudes off-road, con gran calidad de rodadura, pero con aspecto de 4x4